Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la segunda edición de MiBus Magazine? Yo soy Miroslava Fábrega y te invito a que nos acompañes a ver esta tercera edición y todo lo que tenemos preparado para ti. No te pierdas quién es el ganador del karaoke de valores. Además, te presentamos a los embajadores de MiBus. También verás todo sobre la conmemoración del Día del Operador y conocerás qué es la mariposa de la muerte. Esto y más en MiBus Magazine. Así te quería ver. Sé que estás ansioso por saber quién fue el ganador del karaoke MiBus. Este momento ya llegó. Veamos. En MiBus se nota que hay gente que practica los valores. Se demostró por parte de los participantes y asistentes mucho talento y entusiasmo. Una energía única en la cual se dieron a conocer la gente que mueve a Panamá. Los ganadores de este concurso de karaoke de valores fueron En el tercer lugar, Kidiam Cowart, representando al Departamento de Dirección de Logística del Servicio, que nos deleitó con su tremenda voz. En el segundo lugar, Noemi Romero del Coeladoña. Ella nos puso a bailar con ritmo de merengue. Y nuestro ganador estrella, el primer lugar, Luis Rangel, quien nos puso a cantar y a bailar con un ritmo de reggae noventero. Esto no se queda aquí. Los ganadores gozaron de muy buenos premios. Así que, ponte las pilas y te exhortamos a participar del próximo karaoke de valores. ¡Wow! La energía que se vivió ese día fue impresionante. Y la verdad es que tenemos mucha gente con talento. Y en MiBus, reconocemos eso y mucho más. Hace unas semanas, se llevó a cabo el primer concurso de embajadores de MiBus, en donde, por su excelencia, compañeros y jefes, nominaron a más de 70 colaboradores con sus actos que demuestran que viven los valores de la empresa. No te digo más, y si te lo perdiste, chequea esto. Con más de 70 colaboradores, fueron nominados para ser candidatos a Embajador MiBus, luego de una revisión minuciosa con métricas de servicio, cumplimiento y testimonios de acciones concretas, y así lograr resaltar la excelencia, compromiso, dedicación y la superación constante. Como si fuera poco, se realizó el conteo de más de mil votantes internos, y fue así como sus compañeros, por mayoría de votos, escogieron a los nuevos embajadores MiBus. Nos sentimos muy orgullosos por su dedicación, entrega y compromiso dentro de la empresa. Así que, exhortamos a los demás colaboradores a seguir el mismo ejemplo, para que puedas ser tú el próximo embajador MiBus. Compañero, la empresa tiene muy buenos beneficios. ¿Adivina? Solo debes presentar tu carnet de MiBus en todos estos comercios, y recibirás automáticamente tu descuento. ¡Pon mucha atención! 10% de descuento en calzados BBB. 10% de descuento en asados Gavidana. Promotora Casa Propia te regala un bono especial de 300 dólares en gastos legales. ¿Te gustaron los beneficios, verdad? Y aún tenemos más. Debes estar atento. ¿Sabías que el domingo 25 de julio se conmemoró el Día del Conductor? Y es que en la semana previa se realizaron varias actividades. ¡Mira todo lo que pasó! Hoy estamos hablando del estrés durante la conducción, y pues tenemos primero que reconocer de qué se trata el estrés, y realmente hablamos de una reacción físico-química del cuerpo, y que nos puede hacer tomar decisiones que nos sean las mejores en un momento dado. Esto, cualquier detonante puede ser que genere una reacción de estrés, un suceso, una anomalía, un evento, una conducta de otras personas, que se dé durante, pues, en este caso, la conducción de un vehículo de la flota de mi bus. Cuando son situaciones que no podemos cambiar, simplemente quita esos pensamientos positivos. No te adelantes, no pienses en que vas a llegar dos, tres horas más tarde. No pienses en el tráfico y cambia eso negativo por mucha paciencia. Siempre hay que lo que tenemos que hacer, afrontarlo con la mejor actitud. Querido operador, estamos haciendo los recorridos por todos los patios para llevarles la información del nuevo sistema de contingencia, el cual consta de una bocina, un micrófono y dos botones. Uno para reportar las novedades, el botón verde, y el botón rojo para reportar un caso de urgencia. Recuerda que esto es por tu seguridad y la de nuestros usuarios. De igual forma, se llevó a cabo una misa dominical el día 25 de julio en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua. Dentro de los asistentes estuvieron nuestro gerente general, el ingeniero Luis Campana, y compañeros operadores y personal en la vía. La misma fue transmitida en cadena nacional y dedicada a todos nuestros operadores, resaltando la gran labor que realizan día a día, cumpliendo con responsabilidad y profesionalismo transportar a miles de usuarios. ¿Te gustó, verdad? Esta celebración no podíamos dejarla pasar. Y felicidades nuevamente a todos nuestros operadores que día a día dan lo mejor para transportar a todos nuestros usuarios. A continuación, te mostramos cómo implementamos medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio contra la COVID-19 en los buses y las zonas pagas. Desde que llegó la COVID-19 a nuestro país, inmediatamente se implementaron medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio en los buses y zonas pagas, tanto de nuestro personal como de los cientos de miles de usuarios que utilizan nuestros servicios. Una de estas medidas ha sido la nebulización de los buses, que se implementó en el mes de marzo de 2020 y la misma comprende la desinfección nebulizada de toda la flota que sale a operar. Este proceso se lleva a cabo durante el alistamiento nocturno. Antes de iniciar, el bus debe haber pasado por una limpieza manual que empieza a las 9 de la noche. El producto que se utiliza dura 16 horas sobre la superficie nebulizada. Este mismo proceso se repite en las zonas pagas, limpiando primero manualmente los torniquetes, validadores y pasamanos y luego se procede a la nebulización. Desde el mes de febrero de 2021, ambas nebulizaciones son llevadas a cabo 100% por personal de MiBus. Recuerda que al presentar tu carnet de empleado recibes descuentos. Doctora Andrea Pérez, salud a tu alcance. Universidad Politécnica ofrece el 20, 35 y 40% en becas. Óptica Sosa y Arango, el 20% de descuento. Viste que MiBus está en todas y para nosotros es muy importante que nuestros colaboradores y usuarios estén protegidos contra la COVID-19. Ahora pon mucha atención, porque esto es muy importante, saber que son los puntos ciegos y la mariposa de la muerte. Uy, uy, uy. Así mismo como lo escuchas, observa. Mi nombre es Eulogio Santos, soy el instructor Master 4009. Hoy vamos a hablar sobre la mariposa de la muerte o el conjunto de puntos ciegos que nos acompañan durante el viaje con el autobús. Los puntos ciegos son los que, desde el puesto del conductor, limitan su campo de visión al punto de obstaculizar su amplitud visual y crea zonas de riesgo en las que se pueden provocar siniestros de tránsito. Para ello, aplicamos la técnica del reloj para identificarlo. A la hora 12, hay un punto ciego localizado aproximadamente a 3 metros delante del vehículo, dependiendo del conductor, ya que una persona de baja estatura puede tener riesgo de ser atropellada. Y en la parte posterior, la hora 6, es un gran punto ciego, porque está fuera del rango de visión del espejo ubicado dentro de la unidad. Los puntos que los espejos laterales nos permiten visualizar son las horas 3 y 5 a la derecha, siempre y cuando no lleves personas antes de la puerta o después del torniquete, y también las horas 7 y 9 la tenemos a la izquierda. La hora 4 a la derecha y la hora 8 a la izquierda son consideradas como un gran espacio no visible fuera de los espejos. El conjunto de los puntos ciegos lo conocemos como la mariposa de la muerte. Es importante aplicar maniobras que permitan controlar los puntos ciegos. Para ello, debes contemplar constantemente barridos visuales o rocanrolear. Así es, muy importante saber los puntos ciegos del bus para poder evitar los siniestros viales. Y siguiendo con las medidas de bioseguridad, estuvimos entregando pantallas faciales en la calzada de Amador. Mira todo lo que se vivió. Nos encontramos desde la calzada de Amador hoy sábado 31 de julio en conjunto con el Ministerio de Salud haciendo la campaña de bioseguridad y recordándole a cada uno de nuestros usuarios, no solamente al sistema de transporte sino a las personas que se encuentran aquí desde el parque infantil, la importancia de cumplir con cada una de las medidas de bioseguridad. Estamos entregando pantalla facial, mascarillas, no solamente para adultos sino también para niños y recordarles esa importancia de tener el cuidado, no solamente al momento de utilizar el sistema de transporte sino al momento también de compartir en espacios como estos, en espacios con nuestras familias esa importancia de hoy en día. Recuerden la importancia de no bajar la guardia. La familia MiBus dice presente en estas actividades porque nos sentimos comprometidos con el bienestar de nuestros usuarios y como también nos preocupamos por la salud de nuestros colaboradores, tuvimos jornadas de pruebas de VIH. MiBus junto a la Dirección Regional Metropolitana del Ministerio de Salud y Personal Idóneo dictaron charlas sobre la prevención del VIH-Sida y realizaron jornadas de pruebas de VIH en donde se aplicaron más de 250 pruebas de VIH a colaboradores de la empresa en los cohes de El Chorrillo y La Doña. Estas tomas fueron voluntarias y la entrega de resultados han sido estrictamente confidenciales. Espero te haya gustado la tercera edición de MiBus Magazine. No te puedes perder el próximo programa. Yo soy Miroslava Fábrega, nos vemos el próximo mes. Chau, chau.